Música 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 Y si puedo despegar, cuando relleno a la cama, lleno de espalda y bailando las dominas, se quede un río de la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque a la corrente amaba el amor Ahora sueño de otro corazón Y así me da la corrente amaba el amor Y así me da la corrente amaba el amor Pero yo te quiero Si te quiero Y ahorita no salen los pies abiertos Como esta mujer se escucha a nuestra voz Y mi chiquitito te ando vacilando Me enamorando con la tierra de ti Música Pagla no pasa allo yo ya tu casa Tu mama también en la vida para ti Gracias por ver el video.